En un carro de olvido, antes de aclarar que una estación de tiempo decidido acordar Rum, rum, se fue al norte y no sé cuándo vendrá Vendrá para el cumpleaños de nuestra sociedad Y a los tres días salta con letra de coral, me dice que su viaje se alarga más y más Se va de antofagasta sin dar una señal y muestra una aventura que pasó de crear Ay, ay, ay de ti En medio de un gentío que tuve que afrontar Un transbordo por culpa del último huracán Rum, rum, siguió su viaje, se fue al tamarugal Sentado en una piedra se puso a divagar Que sigue esto que el otro, que nunca y quede más Que la vida es mentira, que la muerte es verdad Y ella como el hueco en un mundo terrenal Rum, rum, mandó su carta por mandarla nomás Rum, rum, se fue pa'l norte, yo me quedé en el sur Y en medio de unión de viso, sin música ni los Ay, 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 ay de mí Ay, ay, ay de mí Ay, 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 ay Gracias Muchas gracias